El candidato a la alcaldía del distrito de Pira por el momento regional del Maicito anunció que este fin de semana será la presentación de todos los candidatos municipales de todas las provincias y distritos y al gobierno regional de Ancash. En efecto, quiero hacer la invitación respectiva a todo el poblador de la provincia de Huaraz, de los diferentes distritos y en especial también a los paisanos del distrito de Pira porque el día 7 hemos acordado hacer la presentación oficial del grupo del Maicito, entonces invitamos a nuestra población de Huaraz a sumarse en este movimiento que tiene una interesante propuesta a favor de nuestra población. Héctor Obregón Inti sostuvo que está a la espera de la resolución y la inscripción del jurado electoral especial de Huaraz para participar de las elecciones del 7 de octubre. Para el efecto está proponiendo cosecha de agua a través de represas y canales de irrigación para beneficiar a los agricultores de las zonas de los vertientes. En el campo mayormente los que estamos yendo con el movimiento del Maicito vamos a dedicar con la siembra de agua y cosecha de agua. Y por ahí lo digo, porque nuestro campo apenas el día 24 ha celebrado una vez más el día del campesino, pero han pasado totalmente desapercibidos, sin ningún apoyo de ninguna autoridad. Prueba de ello, ustedes saben que en la cordillera negra ni siquiera han construido un solo reservorio. En cambio nosotros estamos proponiendo en los diferentes lugares hacer el sembrío de agua y más que todo represas y micro represas para que de esta manera el campesinado tenga un apoyo en su comunidad. Indicó además que él cuenta con un movimiento regional de Maicito sólido y un equipo de técnicos que están apoyando en la elaboración de los planes de gobierno para los candidatos municipales y regionales. Todos tenemos el mismo ímpeto de hacer las cosas bien en favor de nuestra provincia, pero sin embargo el Maicito sí tiene propuestas interesantes que van a beneficiar tanto a la población rural como también a la ciudadanía en general de la provincia de Guaraz. Entonces la diferencia está allí en que casi la mayoría de sus candidatos...